Bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar algo muy dulce, un hojaldre relleno de chocolate y fresas. Si eres goloso y te gusta la idea, quédate y seguimos viendo. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser una masa de hojaldre rectangular, nutella, un huevo y fresas cortadas en láminas. Con la masa citada en una bandeja de horno vamos a poner nutella en el centro y con una paletina vamos a empezar a extenderla por todos los centros de la masa. Una vez ya extender el chocolate vamos a empezar a poner las láminas de fresa justo encima del chocolate, bien ordenaditas y una encima de la otra. Gracias por ver el video. Yo voy a poner un poco de almendra y me dispondré a cerrarla. Con la ayuda de un cuchillo vamos a hacer cuatro cortes en la masa en cada esquina del relleno. Ahora vamos a doblar los bordes hacia el relleno, metiendo un poquito de relleno bajo los bordes. Ahora en los laterales con la ayuda de un cuchillo vamos a hacer unas pequeñas líneas sin llegar al final de la masa. Esto nos ayudará a hacer el efecto de trenzado. Ahora uniremos las líneas en forma de cruz, tapando bien todo el relleno para que una vez lo horneemos no se nos salga el chocolate. Ahora pintaremos con huevos para cuando lo horneemos nos quede un color súper dorado. Y adornaremos con virutas de chocolate y almendras crujientes. Y así ha quedado el resultado final. Como veis la fresa ha quedado fundida, el chocolate también y tiene una pinta espectacular. Si os ha gustado este video me podéis dar un like, os podéis suscribir y nos vemos en el próximo video.